Con gran éxito culmina la segunda competencia del orgullo del mariachi en la Feria Estatal de California. Brian Lozano se encuentra con los triunfadores de esa competencia juvenil mariachi tesoro de San Fernando. Amigos de Edición Digital California, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos presentando a los ganadores de la segunda edición de Mariachi Brown 2019. Y para esto vamos a platicar primero que nada con el coach, aquí con Sergio Alonso. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Están emocionados, contentos? Cuéntame un poquito. Pues súper contentos, desde ayer estamos celebrando y disfrutando el concierto de Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y aquí conviviendo con todos los músicos, todos los amigos aquí del área de Sacramento. Y justamente ustedes vienen del Valle de San Fernando, platican. Representando la ciudad de San Fernando y también la ciudad de Los Ángeles. Entonces, aquí estamos y bueno, nos llevamos el título y muy felices todos. Por segundo año consecutivo. Así es, ¿cómo la ve? Segundo año y la competencia era muy fuerte. Hay muchísimos grupos buenísimos por toda California. Perfecto. Y bueno, también tenemos aquí a Cristal, que bueno, ya forma parte del mariachi. ¿Cómo te sientes de haber ganado nuevamente? Muy emocionante, no lo podemos creer todavía. Cuéntanos un poquito cómo es esta transición de práctica para poder llegar a convertirse en el mejor mariachi todo el estado. Ay, no. Mucha práctica, siempre practicando hacia lo mejor que podemos. Cada día practicamos más hacia lo mejor que el día anterior. Perfecto. Y bueno, como pueden ver, aquí está ya su chequesote, donde se llevan sus 5 mil dólares. Y además también el orgullo de haber tocado junto con el mariachi Vargas. Nosotros vamos a continuar con más. Reportando desde Sacramento, Predicción Digital, California. Brian Lozano, pero los dejo con el mariachi tesoro de San Fernando. ¡Venga de ahí! ¡Que viva el mariachi! ¡Felicidades, muchachos! ¡Thank you, Brian!